En este video, te contaremos todo sobre el avión de reconocimiento estratégico más rápido del mundo, el Blackbird. El Lockheed SR-71, conocido también de manera extraoficial como Blackbird y por sus tripulantes como Hubble, fue un avión de reconocimiento estratégico de largo alcance, capaz de superar la velocidad de Mach 3, hasta ahora el avión tripulado más rápido del mundo. Fue desarrollado a partir de los aviones Lockheed YF-12 y A-12 por el grupo Skunk Works de la compañía Lockheed. Estuvo activo desde 1964 a 1998. Clarence Johnson fue el diseñador principal de muchos de los conceptos que utilizaba el avión. Antes de profundizar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los avances futuristas. Ahora sí, comencemos. A mitad de la Guerra Fría 2 MiG-25, volaban para interceptar una amenaza en la frontera de la Unión Soviética. Son los interceptores más rápidos jamás construidos, y si realmente forzaban sus motores, podían alcanzar una increíble velocidad de Mach 3,2, 3,951,36 kilómetros por hora. Pero no era suficiente, porque lo que perseguían podía dejar atrás en velocidad y a altura a cualquier amenaza. Una aeronave diseñada para ser invulnerable, el SR-71 Blackbird. La Guerra Fría enfrascó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en un tenso esfuerzo por conseguir influencia y control global. Ambos bandos utilizaron una gran cantidad de recursos para desarrollar tecnologías militares, pero obtener la ventaja significa conocer el siguiente movimiento de tu oponente. Y en los años 50, se conocía muy poco de las instalaciones en lo profundo de la Unión Soviética. Una extensa red de estaciones de radares, misiles tierra-aire y bases aéreas de aviones interceptores mantenían a los estadounidenses alejados. Hasta 1956, cuando los aviones espías U-2 empezaron a sobrevolar la Unión Soviética. Sin ser rápidos ni sigilosos, los U-2 tenían una ventaja crítica. A 70.000 pies de altura, podían volar sobre las defensas aéreas soviéticas. Incluso aseguraron al presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, que los radares soviéticos no podían detectar al U-2 a tales alturas. Pero resultó que los estadounidenses estaban equivocados. Los soviéticos habían detectado al U-2 desde el primer día, y solo era cuestión de tiempo antes de que pudieran derribar uno. Simplemente volar alto no era suficiente. Incluso antes de que el U-2 comenzara sus misiones de reconocimiento, ya había planes para reemplazarlo. Porque para la verdadera impunidad sobre el espacio aéreo soviético, se necesitaría una increíble combinación de velocidad, altura y sigilo. Esto condujo a los estadounidenses a explorar algunos diseños de aviones espía muy radicales, como una aeronave propulsada por un estatorreactor que sería desplegada desde la parte de abajo de un bombardero supersónico B-58. Pero en 1959, la CIA encomendó a Lockheed Martin el desarrollo de la siguiente generación de aviones espía. Mientras tanto, el U-2 continuó sobrevolando la Unión Soviética, pero no por mucho tiempo, porque en la primavera de 1960, un misil soviético Tierra-Aire finalmente logró derribar uno. El piloto capturado y los restos de la aeronave fueron exhibidos alrededor de la Unión Soviética, usados como una prueba de la agresión del oeste. Al subir la tensión, ahora más que nunca los Estados Unidos necesitaban un reemplazo del U-2, y lo que Lockheed desarrolló no sería como ninguna aeronave jamás construida. Un avión que casi 60 años después de su primer vuelo, permanece como el jet de aspiración de aire más rápido en volar. El avión espía altamente clasificado de Lockheed sería conocido como el A-12. Originalmente usado por la CIA para reconocimiento, el A-12 también fue desarrollado como un prototipo de caza interceptor, armado con misiles aire-aire, al igual que una variante capaz de lanzar un dron de reconocimiento no tripulado. Pero fue el SR-71 Blackbird, una variante desarrollada para la Fuerza Aérea, la que permanecería en servicio por décadas. Mientras las primeras versiones fueron retiradas rápidamente, el Blackbird tenía una velocidad crucero de Mach 3,2, cerca del borde del espacio y podía mantenerla por varias horas. Para lograrlo, los ingenieros de Lockheed tuvieron que innovar y diseñar casi todo desde cero, para soportar las increíbles velocidades. El SR-71 y sus predecesores fueron impulsados por motores a menudo descritos como Turbo Ramjet, inferior a Mach 2, que se comportaban como motores a reacción con posquemador convencionales. Pero al pasar Mach 2, se comportaban como estatorreactores, al ajustarse el cono de entrada para desviar el aire del motor, y enviarlo directamente hacia el posquemador. En los años 60, esto requirió la invención de nuevas tecnologías de fabricación, lo que ayudó a reducir su firma de radar, al igual que su pintura especial de color negro, la cual le dio al SR-71 su nombre de Blackbird, pájaro negro. Por años, los Blackbirds fueron prácticamente invulnerables, podían dejar atrás en velocidad y altura a cualquier amenaza. Pero en los años 80, los MiG-31 rondaban los cielos equipados con sofisticados radares y misiles de largo alcance R-33. Esto significaban una legítima amenaza al igual que la nueva generación de misiles tierra-aire soviéticos. Pero la mayor amenaza para el Blackbird no fue ningún jet o misil enemigo, sino él mismo. Ningún Blackbird fue perdido en una misión, pero más de un tercio de los 50 construidos fueron perdidos en accidentes. Uno literalmente se desintegró alrededor de sus pilotos. También eran increíblemente costosos de operar. Cada uno gastaba alrededor de 300 millones de dólares al año del presupuesto de defensa estadounidense. Una flota de reabastecedores aéreos y un pequeño ejército del personal de soporte y mantenimiento eran necesarios sólo para mantener a los aviones listos para las misiones. Y avances en satélites espías, drones aéreos y la incapacidad del SR-71 de entregar datos en tiempo real disminuyó la utilidad de la aeronave. Aunado a eso, la política y conflictos por los presupuestos de defensa hizo que a finales de los 80, los días del SR-71 estuvieran contados. Fueron retirados oficialmente en 1998, con dos enviados a la NASA para experimentaciones. La tecnología detrás del A-12 y el SR-71 ahora tiene más de 50 años. Y de alguna manera, estos increíbles aviones siguen hablándonos, no acerca del pasado, sino del futuro, dejándonos con un sentimiento de asombro como ningún otro en la historia de la aviación. El SR-71 fue uno de los primeros aviones diseñados con tecnologías furtivas para reducir su firma radar. Sin embargo, el avión no era completamente furtivo. Incluso tenía una importante sección transversal de radar, RCS, y era visible al radar del control de tráfico aéreo a varios cientos de kilómetros, incluso cuando no llevaba encendido su transpondedor. Este hecho fue corroborado por los lanzamientos de misiles al SR-71, cuando eran detectados por el radar. Los estadounidenses afirman que el avión podía evadir los misiles tierra-aire, simplemente acelerando a altas velocidades. Se perdieron un total de 19 aviones, aunque, según la Fuerza Aérea, ninguno fue debido a acciones de combate. Por ahora me despido, comparte tu opinión en los comentarios, te leeremos y te esperamos en el próximo video.